¿Qué es Red Papás? Bueno, Red Papás es una red de padres y madres que nace en el año 2003 con el propósito de generar entornos y ambientes protectores para los niños, niñas y adolescentes. Es una red que agrupa a papás y mamás a través de las instituciones educativas y que básicamente lo que busca es que desde el interés que tenemos como papás y mamás, trabajemos para proteger a los niños, niñas y adolescentes. El desarrollo de un niño y la labor de un padre es una labor que tiene que ser integral, no se circunscribe solo a la tecnología o al colegio o a la parte afectiva o sexual. Hay muchos componentes que garantizan que un niño y que un papá pueda hacer, digamos, muy bien esa labor de formar una vida y formar un ciudadano. Y un poco lo que nosotros hacemos desde Red Papás es darles herramientas a los padres para que puedan lograr que sus hijos se conviertan en los ciudadanos que queremos tener en el mañana para correr. Bueno, Red Papás inicia en el año 2003 cuando un grupo de padres y madres del gimnasio La Montaña empieza a trabajar en unas jornadas pedagógicas alrededor de los contenidos que recibían los niños a través de los medios de comunicación. Tras esas jornadas se dieron cuenta que era muy importante que papás y mamás se juntaran para promover, digamos, todo este desarrollo positivo de los niños, niñas y adolescentes. Le hacen la propuesta a un grupo de rectores que conforman por primera vez, digamos, en el país la red de padres y madres Red Papás, que inicialmente estaba conformada por unos 34 rectores y que actualmente ya agrupa más de 550 colegios directamente y otros tantos, otros 500, a través de un convenio que tenemos con el Ministerio de Educación Nacional. Digamos que en esa época comenzaron a trabajar estos papás muy fuertemente en el tema de los contenidos de la televisión y de la radio juvenil, particularmente contenidos relacionados, por ejemplo, con la NarcoTV, que proponen, digamos, unos valores que van muy en contra de lo que cualquier papá o mamá quisiera para sus hijos. Y muy rápidamente ese interés por los contenidos de los medios fue migrando hacia las nuevas tecnologías. En un principio estaba muy enfocado a cómo potenciar los beneficios que ofrecía la tecnología para el desarrollo de los niños y niñas y también cómo reducir al máximo los riesgos que enfrentaban. El primer trabajo que se hizo fue convocar a la Mesa de Tecnologías de Información y Comunicaciones a Infancia, que es una unión de empresas privadas, Estado y Sociedad Civil, que trabaja básicamente para promover el uso sano, seguro y constructivo de la tecnología. En ese trabajo, digamos, ese grupo que estaba en ese entonces, fue en el año 2008, crearon la cartilla de implicaciones jurídicas de las agresiones de niños, niñas y adolescentes en Internet. Esto era una revisión del Código Penal colombiano, que básicamente lo que buscaba era desmitificar una creencia que en ese entonces y aún todavía hoy se mantiene, y es que en Internet no hay ley y no pasa nada si yo agredo a otros. A veces la gente piensa que se necesita una ley de grooming, una ley de ciberacoso, y resulta que un poco lo que hicimos con esa cartilla fue mostrar que ya habían unos delitos que estaban contemplados en el Código Penal colombiano, que además se veían agravados cuando eran cometidos a través de un medio de difusión masiva como lo era Internet. Con este trabajo, digamos, en mente empezamos a trabajar ya en un tema un poco más de corte preventivo, que fue la estrategia Tus 10 Comportamientos Digitales. Esto es un decálogo del buen ciudadano digital que se creó en Colombia, básicamente para enseñarle a las personas qué era lo mínimo que se esperaba, cuáles eran esos comportamientos mínimos que se esperaban de una persona cuando estaba interactuando en entornos digitales. Entonces surge la estrategia www.tus10comportamientosdigitales.org que empieza a ser el código de conducta de todos los miembros de la mesa de trabajo de TIC. Bueno, digamos que la red social de entrada por excelencia es Facebook. Colombia tiene una altísima penetración de Facebook, pero cuando tú vas a mirar, los niños utilizan más plataformas como Snapchat, Instagram, y también tenemos el uso, por ejemplo, de una herramienta que se llama Ask.fm. Con Ask.fm hemos tenido algunas dificultades porque el hecho de que tú puedas hacer preguntas anónimas hace que la herramienta se preste para mucho, por ejemplo, para situaciones de ciberacoso, y es como digamos una de las preocupaciones frecuentes que hemos recibido de esa red social. En el tema de Instagram hemos tenido temas relacionados también un poco con ciberacoso, pero es más por lo que los niños publican, porque a veces publican fotos subidas de tono y esto. Y en Snapchat, digamos en un principio, la preocupación por Snapchat era que los niños pensaban que cuando publicaban algo por Snapchat estaba a 10 segundos y se desaparecía, pero pues eso, si tú tomas un print de screen, pues no se va a desaparecer, entonces al principio la preocupación era eso. Ya no recibimos tantas preocupaciones de Snapchat, están sobre todo Instagram y Ask.fm. Bueno, hay un tema y es que en la parte de jóvenes y niños nosotros hemos empezado a ver que los jóvenes, particularmente los adolescentes, están cada vez más incursionando en este tema de la producción de contenidos digitales. Muchos de ellos incluso ya se han empezado a hacer esa pregunta que algunos productores grandes de medios no se hacen y es, ¿qué responsabilidad tengo yo cuando soy un productor de contenidos con mi audiencia? Entonces está por un lado el tema de producción de contenidos y está por otro lado también, digamos he visto mucho el tema de las audiencias, de cómo se empiezan a empoderar las audiencias para apropiar esos contenidos que se están transmitiendo a través de internet. En Colombia, digamos, viene muy en boga todo este tema de los youtubers, las niñas siguen muchísimo a ciertos personajes, bueno y los niños también, eso es como digamos lo que vemos. Y otro tema que vemos que, digamos, está fuertemente relacionado con los niños y niñas es que cada vez los papás están entrando más en los mundos digitales de ellos. Un poco, digamos, la gran apuesta que ha hecho el papá es invitar a los papás a conectarse para proteger a sus hijos. Entonces en esa invitación a conectarse nos pasaban cosas como en el 2008, lanzamos por ejemplo una red social que era de los papás y los papás nos decían yo ahí no me conecto porque me toca dejar mi dirección, mi teléfono y me van a encontrar y es terrible y todo es malo. A un entorno como el que está en este momento donde los papás están conectados, se conectan por WhatsApp, hablan con sus hijos a través de medios digitales, entonces ese nivel de acompañamiento, digamos, nosotros siempre lo hemos detectado, la falta de acompañamiento como el riesgo más grande que apuntan los niños y niñas. Si logramos que el acompañamiento sea adecuado, lo que esperaríamos es que los niños y niñas cada vez empiecen a hacer mejores usos del internet y que podamos empezar a mitigar un poco los riesgos. El riesgo creo que obviamente siempre va a existir, pero poder tener un acompañamiento adecuado nos va a ayudar a que lo podamos enfrentar de una manera adecuada y también de una manera temprana para que no se nos convierta en algo inmanejable. Uno de los delitos más relevantes en el tema de respeto por la ley que afectaban a la infancia en ese entonces era la pornografía infantil. Y en ese trabajo, digamos, que hicimos en el tema de pornografía infantil, lo que nos indicaban los aliados de la mesa era que la pornografía infantil era algo que sí estaba sucediendo en el país y debíamos atenderla de una manera especial. Entonces comenzamos a hacer unos desayunos de trabajo con la mesa TIC un poco para conocer más la realidad del problema, para ver cómo nos podíamos articular con la empresa privada y con el Estado para proteger a los niños cuando estaban navegando. Y uno de los miembros de la mesa, que era el Foro de Generaciones Interactivas de España, nos propone en el año 2009 crear una hotline o una línea de denuncia para pornografía infantil. Y en el año 2012, en mayo del 2012 exactamente, se lanza la hotline de Colombia que es www.terprotejo.org. Esa es una línea de denuncia que ya lleva completas sus tres años de funcionamiento, que ha procesado más de 20.000 reportes en diferentes categorías de situaciones que afectan a la infancia y que en el último año tiene más de 8.000 reportes relacionados con pornografía infantil. Entonces lo primero que comprobamos cuando se hace el lanzamiento de Te Protejo es que la pornografía infantil sí era un tema que afectaba el entorno terrabiano, que muchos de nuestros niños son víctimas, digamos, en la producción de estos contenidos. Y también nos dimos cuenta que esas redes que hemos ido conformando en el país para proteger a la infancia también existen a nivel internacional. Es así como nos hemos aliado con organizaciones como el InHop Foundation, de la cual Te Protejo es miembro, y que nos permiten hacer un trabajo articulado y también tener un enfoque transnacional cuando afrontamos estos delitos de Internet, que básicamente, por estar en Internet, tienen un carácter transnacional y necesitan obligatoriamente la cooperación de las naciones. Cuando nosotros recibimos los casos de pornografía que se pueden recibir a través de la página web, que es www.teprotejo.org, o de la virtual Te Protejo, que está disponible en todas las tiendas de aplicaciones, básicamente la información entra al sistema de Te Protejo. Nosotros tenemos unos analistas que revisan la información. Ellos se encargan de dos cosas. Lo primero es el filtrado para que no llegue información que no compete a las autoridades, o información que no procede para una denuncia. Información como, por ejemplo, ¿cuál? Nos denuncian que un niño entra a ver pornografía de adultos en una página que es de pornografía de adultos. Ese en Colombia no es un delito. Entonces, ese tipo de casos requieren más una orientación e información a los denunciantes para que aprendan a establecer filtros de contenidos, a establecer un acompañamiento adecuado con los niños, y se van por la parte, digamos, de información y orientación. En los casos en los que se constata que efectivamente es pornografía infantil, y esta constatación se hace contra los criterios de clasificación de pornografía infantil, que en Colombia están por ley, en la ley 1336 de 2009, el caso es remitido a las autoridades. Para nuestro caso, el centro cibernético policial. Allí, digamos, una vez el centro cibernético policial recibe el caso, hacen una nueva revisión, y si el caso corresponde a pornografía infantil, ellos dictan una orden de bloqueo. Esa orden de bloqueo es una orden que aplica para todas las ISPs del país o los proveedores de internet del país. Entonces, una vez ellos emiten la directiva de bloqueo, este listado, digamos, de URL para bloquear, es publicado en un listado oficial del Ministerio TIC, al que tienen acceso todos los proveedores de internet del país, y es obligación, también por ley, que los proveedores bloqueen este tipo de contenidos. De manera adicional, nosotros al ser miembros del InHop Foundation, tenemos acceso a la plataforma ICCAM. La plataforma ICCAM es una plataforma en la que, cuando nosotros alimentamos la URL, se solicita al país que tiene alojado el contenido que desmonte el contenido por tratarse de material ilegal de abuso sexual infantil. Entonces, hacemos dos tareas. Una, el bloqueo, que es una manera preventiva o una manera para evitar el acceso, digamos, a este tipo de contenidos. Y otra, el desmontaje que se hace ya mediante alianzas internacionales. Una vez hecho, digamos, el bloqueo o el desmontaje de estos contenidos, también, digamos, las autoridades pueden emprender investigaciones para ubicar a las víctimas y restablecer sus derechos o judicializar a los posibles agresores. En el último año, nosotros hemos recibido más de 8.000 reportes relacionados con pornografía infantil y un poco lo que hemos visto es que el tema sí ha crecido. La cantidad de reportes ha aumentado, más o menos en un 15% aumentó este año con respecto al promedio que veníamos manejando históricamente. Entonces, sí es un tema bastante relevante en el que nosotros particularmente tenemos mucho interés. Primero, en que la gente conozca cuáles son los delitos que afectan a la infancia en Internet, delitos como la pornografía infantil, como el grooming, como la sextorsión, que, digamos, a veces la gente no conoce mucho y por eso no lo reportan. Y también nuestro interés es garantizar que el Estado y las autoridades trabajen de una manera articulada para poder responder a este tipo de delitos y poder ubicar a las víctimas y judicializar a los agresores. En el contexto de Internet, nuestro enfoque siempre ha sido preventivo y siempre ha sido muy de enseñarles a los niños cuáles son los potenciales riesgos y qué hacer para prevenirlos. En ese trabajo hemos traído a Colombia el programa NextMax, que es del NCIMEC en Estados Unidos y que básicamente es un programa para enseñarles a los niños a estar seguros en línea y en la vida real. Ese programa lo trajimos el año pasado e hicimos un pilotaje con 26 instituciones educativas en Bogotá, donde se encuentran instituciones de carácter público, de carácter privado, de todos los niveles socioeconómicos y donde lo primero que surge, digamos, como la gran conclusión es que con adolescentes y preadolescentes los mensajes que más impacto tienen son los generados por los mismos niños. Entonces, este año decidimos traer a Colombia una estrategia que viene desarrollando Google que se llama Generación Digital, que es una estrategia de empoderamiento digital donde se les enseña a los niños a manejar las diferentes herramientas de Google con miras a que ellos construyan campañas de sensibilización y de empoderamiento de los niños para que utilicen la tecnología, por un lado para la garantía de sus derechos y por otro lado para prevenir los riesgos y sepan cómo, digamos, enfrentarlos. Entonces, a raíz de esta campaña, los niños, digamos, de los 26 colegios, los mismos con los que habíamos trabajado en Edsmarts, generaron, digamos, sus propuestas, sus campañas y el Colegio Hispanoamericano Conde Ansures crea como las dos campañas ganadoras que fueron Ciberusita y el Lodo Feroz y los Tres Cibercerditos. Son como unos cuentos animados donde los niños hablan un poco acerca de cuáles son los riesgos en Internet y cómo manejar. También hemos trabajado con chicos.net de Argentina y la red NATIC en la creación y, digamos, la implementación de unos talleres de programación creativa. Son unos talleres que se han empezado a implementar en escuelas primarias para enseñarles a los niños a programar y que empiecen, no solo piensen, digamos, como en los riesgos que les ofrece la tecnología, sino que también empiecen a ver el potencial de la tecnología y utilizarla para cambiar el mundo o para construir cosas. Lo primero es, como digamos, una parte de sensibilización, de contar que las herramientas existen, que la tecnología no está simplemente ahí para llenarnos de riesgos y de preocupaciones, sino que también nos da las herramientas para proteger a los niños. Y les damos también muchos tips que son más de tipo práctico, como por ejemplo contarles cómo debería estar configurado su perfil de Facebook, el perfil de Facebook de sus hijos, contarles, por ejemplo, que el acompañamiento en una red social no se da espiando, no se da hackeando, sino se da, por ejemplo, siguiendo a los niños en esa red social en la que están, abriendo un perfil donde están ellos y sabiendo qué es lo que publican y con quién interactúan, contándoles, por ejemplo, cómo buscar en Internet desde la reputación digital que tienen sus hijos hasta cómo configurar un control parental. Entonces son tips muy prácticos que les damos, algunas veces es vía conferencias y talleres, a través de unos eventos que manejamos en todo el país, que son los eventos Escudos del Alma, y algunas otras veces es a través de boletines. Desde Red Papás, nosotros básicamente tenemos dos invitaciones. Uno es a sumarse tanto a la mesa de trabajo de tica e infancia como al trabajo que venimos realizando para promover que los niños y niñas tengan mejores conexiones y cada vez estén más seguros en Internet. En muchas ocasiones nosotros hemos necesitado apoyo que bien sea de la empresa privada, de personas que son muy conocedoras del ámbito TIC, nos han apoyado mucho a profundizar el conocimiento que tenemos en el tema de tecnología o a generar alianzas que permitan que logremos cosas para el país. Entonces, este es un trabajo que nosotros no hacemos solo como Red Papás, sino que también hacemos como una tarea de construcción de país. La invitación es a que si se quieren sumar, si quieren trabajar de la mano de nosotros, nos escriban a contacto, nos arroba a redpapás.org. Y lo otro es a reportar cualquier situación que crean que pueda afectar a un niño o niña o adolescente en Internet a través de www.teprotejo.org o el app para dispositivos móviles.